¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué emoción! ¡Hola mujeres! ¿Cómo están mujeres hermosas? La mujer del futuro. Muchachas, vamos a... a ver, ¿qué día es hoy? Y el día 4 vamos a escribir una historia, vamos a rediseñar la historia. No puede ser que a mí me pase esto, señor, ayúdame. Ilumíname, señor, porque siempre suena el teléfono cuando voy a empezar este taller. Algo hay. Dios mío. ¡Señor! ¡Ayúdame! Cada que voy a empezar el taller, suena. Voy a tener que borrar este... corten, corten. Voy a tener que hacer un corte de este pedacito y volver a empezar. Entonces nunca voy a hacer el taller, porque no sé qué pasa con este teléfono. Bueno, vamos a estar hablando del nuevo taller online que comenzó en febrero 6 y estamos hablando de los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico, tanto en el hombre como en la mujer. No nos podemos olvidar de nuestros hombres bellos y hermosos, porque los hombres también tienen esos códigos y nosotros necesitamos entender esos hombres con los que compartimos, esos hombres con los que vivimos, necesitamos integrarlos en nuestra vida, integrar toda esta información. Entonces, vamos a hacer, primero voy a leer el libro que estamos teniendo de guía, que es este libro, se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, lo puedes conseguir en Amazon, puedes conseguir el libro, y podemos ir leyéndolo en la medida en que vamos avanzando en el libro. Bueno, si estás aquí, me saludas, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Si no, no sé quién está por acá, entonces me quedo sin saber quién está por acá. El libro, me preguntan por aquí que dónde está el libro, está en Amazon, está en Amazon, entonces lo puedes conseguir en Amazon, por aquí, ya te voy a pasar el link. Vamos a pasar este link, ok, y vamos a colocarlo por acá también. Bien, muchachas, cuéntenme cómo les ha ido. Vamos a aprender mucho de este reto, definitivamente, definitivamente. El universo organiza las señales de acuerdo a tu frecuencia. Muchachas, esa frecuencia a veces se me baja mucho. A ustedes se les ha bajado la frecuencia. ¿En dónde está la frecuencia? ¿Frecuencia alta o frecuencia baja? Muy delicado. A veces la frecuencia se embolata y entonces, de acuerdo a la frecuencia, ¿para dónde te vas? Qué raro. Tengo una cosa más rara aquí, muchachas. Esto está raro. ¿Qué va, papá? ¿Aló? ¿Qué va, papá? ¿Papá, estoy en el taller? Dios mío, ayúdame, señor. A veces me, me da un desespero que yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esta interrupción? Pero Marimelga, la vida es así, la vida es de interrupciones, la vida no es de que no va a pasar nada, no, la vida es así, la vida llueve, cae nieve, viene el verano, viene la primavera, viene el otoño, viene el invierno, la vida es eso. A veces nos cuesta entender que la vida es eso y a veces me cuesta entender. Entonces, de acuerdo a eso, se le baja a uno la frecuencia o se le sube la frecuencia y queda usted en una frecuencia baja, en una frecuencia densa y precisamente el tema de hoy estamos hablando de esta información. Papá, estoy haciendo el taller. Ah, bueno, mía, póngame donde me lo he puesto. Bueno, señor. Bueno, bueno, hasta luego. Chao. Tengo un papá de 80 años. Gracias. Parece. Bien. No veo los comentarios. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Bueno, no, no, se me perdieron los comentarios acá. Hola, buenos días. Ay, muchachas, si la vida fuera fácil, todos ya estaríamos volando con alitas, pero no es así. Bueno, voy a leer, a ver si me concentro y por algún lado empiezo, porque creo que es tan horrible. Ok, principio de las sincronías. Todo es información, todo ADN es como un libro sagrado, Dios imprimió en ti una genética única, sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. ¿Cuál es la verdadera esencia de tu ser si durante la rutina diaria se te pierde? Si estás tratando de enfocarte, estás tratando de lograr tener un propósito y todo sucede, menos lo que programas. ¿Te ha pasado, Sandra? Que dices, voy a hacer esto y me pasa de todo y eso es lo menos que hago. Voy a, tengo un propósito, me pongo propósitos para ti, me pongo propósitos para cumplir y nada se cumple. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde, en qué parte me estoy perdiendo? ¿Cuál es esa parte donde, donde te estás perdiendo? Entonces vamos a tratar de entender. Hay una ley que es la ley de la sincronía, de esa ley estábamos hablando ayer. La ley de la sincronía, bueno, ya cerré aquí. Dice, la voy a leer a ver si de pronto puedo entender algo. La ley de la sincronía depende de tu frecuencia y tu vibración. Entonces, tengo una inquietud. Si la ley de la sincronía, voy a ir leyendo y voy a ir preguntando para poder entender esto. A ver. A ver, Marimierta. La ley de la sincronía. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. Pero yo no sé qué es frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿y qué es frecuencia? Que yo no sé qué es frecuencia. Y qué es vibración, que tampoco sé. Pero yo creo que la frecuencia que yo tengo en este momentico está como muy lenta. Hay frecuencias. La frecuencia es un movimiento. La frecuencia es un movimiento. Pero es que, ¿en qué frecuencia ando? Y de acuerdo a la frecuencia, me suceden o no me suceden cosas. Por ejemplo, aquí en el título de hoy es, la frecuencia, el universo te envía señales de acuerdo a tu frecuencia. ¿En qué frecuencia andas? ¿Cuál es tu frecuencia? ¿Cuál es tu vibración? Y de acuerdo a eso, entonces uno recibe señales. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno se levanta, como por ejemplo, como estoy hoy. Que siempre pasa algo, pasa algo. Y vas a hacer algo y no puedes. Y vas a hacer algo y no puedes. Y es uno como con todos, como con los obstáculos ahí. Y a veces uno dice ahí, no sé si tiene sentido lo que estoy haciendo. Como que hay algo que te jala, como que no te deja avanzar. No sé si te ha pasado. A mí a veces me pasa. Y a veces uno se levanta y uno dice, oh my God, hoy cómo está el día de frío. Y todo como que no, se encuentra con la persona que no quería, pasa algo que no quería. Y entonces choca esa frecuencia. Depende. Entonces yo tengo que estar muy alerta a esa frecuencia. Pero eso es lo que vamos a ir aprendiendo para observarnos y qué tenemos que hacer para organizarnos en esa frecuencia. Entonces, la ley de la sincronía depende de tu frecuencia y vibración. El universo produce y organiza las señales con el fin de traer a la realidad tus deseos, tus sueños, tus intenciones, en base al nivel de coherencia. Y muchachas, si yo quiero que hablemos acerca de la coherencia. Yo creo que la coherencia es clave en lo que nosotras estamos aprendiendo. Mira, vamos a entender, primero, qué es frecuencia. Segundo, qué es vibración. Vamos a ir aprendiendo paso por paso. Y vamos a ir entendiendo que el universo, Dios, a mí me gusta más hablar de Dios, a veces no creemos que nos van a suceder cosas extraordinarias. A veces no creemos que nos van a suceder cosas espectaculares y que esos sueños y que esos deseos y que esas intenciones que nosotros deseamos que ocurran, no ocurren. Y entonces bajamos la frecuencia y perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos esas ganas de hacerlo. Y decimos, ay, qué bobada, pues para qué voy a hacer este video, para qué hago esto, o para qué hago gimnasia, o para qué hago, o para qué trabajo, qué sentido tiene. Y vamos bajando la frecuencia y vamos bajando la energía y nos encontramos en el perfecto infierno. Qué tan delicado, muchachas. Y a quién le ha pasado eso, cuéntenme. Bueno, hoy me siento como que nadie me habla, que nadie me contesta, no estoy viendo nada. Me siento en otra frecuencia. Me siento en otra frecuencia. Bueno, entonces, me gusta mucho este tema. Voy a volverlo a leer. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. Entonces dijimos, Marimeida, ¿y qué es frecuencia? Que voy a leerles por aquí, en Google dice que es frecuencia, porque no frecuencia. Porque aquí en el libro no tengo la definición de frecuencia. Dice, la frecuencia son... ¿Qué es frecuencia? Espera, te lo indico. Frecuencia. Frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cuál evento periódico. Ay, es que esas lecturas así son tan malucas. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabiliza el número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal y luego estas repeticiones se ven en el tiempo transcurrido. Muchachas, ¿ustedes entendieron eso? Yo no entendí nada. ¿Qué es una frecuencia? Pues, según esa información, no la entiendo. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda. Ah, o sea, que la frecuencia es como una onda. Ok, ok. Entonces, la frecuencia tiene una relación con la longitud de onda. De acuerdo a lo indicado anteriormente, la longitud de onda tiene una relación inversa a la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor longitud de onda y viceversa. La longitud de onda A también es igual a la velocidad de la onda, dividido por la frecuencia. Ay, muchachas, ¿dónde me metí? Esa frecuencia no me gusta, no entiendo nada. La física de la luz. La luz visible es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones eléctricas y campos magnéticos que viajan por el espacio. La frecuencia de onda determina el color. Es la luz roja. Es la luz violeta. Entre estos rangos, estos... Ay, no. Me aburré y me cansé. Esto no me gustó. No me gustaron estas definiciones. A veces no nos gustan las definiciones. Más bien lo voy a explicar como yo lo entiendo. A lo paisa y a lo colombiano y a lo de Medellín, Antioquia. Porque es que así tan complicado no lo entiendo. Yo no entendí nada. ¿Usted entendió? Me quedé en las mismas. ¿Ha escrito algo? Nada. Hoy creo que vamos a quedar en nada porque no entendí nada. Voy a volver. No, no entendí. Vamos a ver si entiendo después alguna cosa aquí. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de traer a la realidad tus deseos, sueños e intenciones en base al nivel de coherencia. El universo hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que has previsto en ese nivel vibratorio. Para que suceda, es básico estar atento a las señales y al mundo. Prestar atención en el presente con una intención, un deseo y una motivación. Como dije anteriormente, la intención es para el futuro. La atención se da en el presente. Deja de observarte como rutina diaria. Sí, ese es el problema que me estoy observando como rutina diaria. Se me perdió la frecuencia, se me perdió la vibración, no me encuentro por ningún lado, no coordino ideas, no sé lo que estoy diciendo, se me olvidó que es frecuencia, se me olvidó que es vibración. Ay, muchachas, tenemos un problema grande. La profesora se embolató. Yo creo que estamos mal, estamos graves. Vamos a tener que coordinar otra vez. Me estoy perdiendo. Y así, honestamente, así nos sentimos a veces. ¿Qué es lo que es la frecuencia? Ayer habíamos hablado, mira, voy a ver si lo entiendo así, porque es que a veces uno lee las definiciones y honestamente, qué horror, qué horror de definiciones. Pero voy a tratar de ubicarme con la frecuencia, con la vibración, y voy a tratar de ubicarme con el tema, y voy a hacer mi mejor propósito, y voy a intentarlo explicar. Entonces, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número cuatro. Hoy es el día número cuatro. Entonces, el título de la obra de hoy, ¿qué es lo que dice el título de la obra de hoy? No, no lo veo. ¿Qué se me hizo? Muchachas, ¿dónde está el título de hoy? ¿Qué se hizo? Hoy no hay frecuencia. Frecuencia es cuando usted no tiene coherencia. Voy a ir entendiendo qué es. Ok. El universo organiza las señales de acuerdo a las frecuencias. Ok, perfecto. El universo organiza las señales de acuerdo a las frecuencias. Ok. Ese es el título. Vamos a ver si logro conectar hoy neuronas, porque hoy ando como fuera de neuronas. El universo organiza las señales de acuerdo a tu frecuencia. Entonces, con lo poquito que leía ya, porque no entendí nada, pero con lo poquitico que pude leer, entendí que la frecuencia es un número de repeticiones. Entonces, digamos que la frecuencia, frecuencia es el número, pongámoslo así, frecuencias es un número de repeticiones. Y las frecuencias tienen que ver con la longitud de onda. Y entonces, una onda es esto. Esto es una onda. Esta es una onda, y entonces la frecuencia es el número de repeticiones de esa onda. Entonces, hay frecuencias altas, que es donde se repiten varias veces a una velocidad alta, y hay otra frecuencia que es baja, que es lenta, hay otras frecuencias que son, que no tienen como una, como un electrocardiograma, digámoslo así, dependiendo que tienen muchos altos y muchos bajos y muchos altos y muchos bajos, y hay otras frecuencias que son más, más, más serenas, y hay frecuencias, en fin, hay una cantidad. Entonces, el universo organiza las señales de acuerdo a la frecuencia. ¿Cómo yo sé, cómo está mi frecuencia? Por ejemplo, está la frecuencia, ahí hablamos ya de las emociones, ¿sí? O sea, ya tenemos, ahí tenemos que involucrar las emociones, porque las emociones nos dan a nosotros una frecuencia. Si usted está en la emoción de la rabia, usted está en una frecuencia baja. Si usted está en una frecuencia de rabia, usted está en una frecuencia baja. Entonces, las emociones y las frecuencias tienen mucha relación. Lo que pasa es que a veces nosotros no vemos la frecuencia porque es como una longitud de onda, o sea, es una, como la, como la electricidad. Yo no veo la electricidad, pero sé que existe. Asimismo, es la frecuencia. No la vemos, pero sabemos que existe. Y el universo es como si nosotros, ¿saben cómo lo entiendo yo, muchachas? Como si uno andara en una, como en una, ¿cómo se dice? Como en autopistas. Las frecuencias son como autopistas si dependiendo de la frecuencia donde yo me encuentro me suceden y atraigo cosas y atraigo personas, atraigo situaciones, atraigo cosas que se van adaptando a mi frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no logramos conciliar los sueños o por qué las metas se nos cuesta tanto y cada vez que vamos a hacer algo siempre encontramos como una barrera? Y yo creo que ahí tenemos que empezar a tener la famosa palabra que nosotras estamos hablando tanto y estamos hablando del poder, el dominio y el amor. Poder, Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y a veces nos toca repetirlo y repetirlo porque es más grande la fuerza de afuera que nos hace que nosotros nos salgamos de esas ganas de lograr esa meta, de esas ganas de lograr ese sueño y como lo vemos que no lo podemos lograr, como vemos que no lo podemos alcanzar, la frecuencia, el estado de ánimo, el nivel vibratorio va bajando y entonces quedamos en el perfecto infierno, en las tinieblas y allá no llega la luz de Dios porque estamos demasiado abajo. No sé si escucharon que leí de infrarrojo e infravioleta. El infrarrojo es las frecuencias que están por ahí abajo perdidas en el laberinto del pasado y el ultravioleta es donde están las frecuencias altas donde sucede lo sobrenatural. La pregunta es ¿en qué frecuencia estoy yo hoy? ¿Estoy en la frecuencia del desánimo? ¿Estoy en la frecuencia de la desesperanza? ¿Estoy en la frecuencia donde quiero trabajar por mi propia ¿cómo se dice? Por mis propias fuerzas. Esa es la palabra. Por mi propia fuerza y entonces todo es negro, negro, negro y no encuentro la salida y por ningún lado por donde quiera que lo miren no la encuentro. Entonces hay que hacer un par y muchachas hay que hacer un par y empezar a revisar realmente cuál es ese propósito y revaluarlo. De verdad que que vale la pena vale la pena revaluarlo porque cada vez este esto es todo esto es todo un proceso. mira nosotros habíamos hablado de esta de esta imagen nosotros tenemos cuatro códigos cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico tanto en el hombre como en la mujer y nosotros tenemos este digamos nosotros estamos metidas en un cuerpo pero este cuerpo vuelve y juega tiene unas emociones y este cuerpo navega es que ahí es donde es como viene otra dimensión navega en una frecuencia y dependiendo si el cuerpo está muy denso entonces no sucede nada extraordinario y cada vez vemos esa rutina diaria pero ¿por qué? porque el cerebro hay que tener en cuenta que el cuerpo trabaja a nivel neuroquímico a nivel neurofisiológico y maneja unas emociones y quiero volver a tomar ese tema porque mientras que el cuerpo esté vibrando en una frecuencia densa es muy difícil que tenga energía es muy difícil que usted pueda decir voy a atravesar voy a tener este dominio propio entonces lo que hace es que va y la tira y no hace lo que usted se propuso y entonces de ahí queda en frustración y de ahí ya queda para recogerla en cucharita vuelve y juega y se repite el ratoncito dando vueltas ok entonces vamos a a mirar una vamos a mirar algo nosotros habíamos dicho tenemos cuatro códigos que son está el cuerpo tenemos la mente tenemos la 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 mente el alma la idea que nosotros tenemos y tenemos el corazón tenemos que cruzar tenemos que creer y cuál es el problema que a veces no creemos lo suficiente en los sueños para poderlos materializar y las emociones se apoderan de nosotros si el corazón no cree y no conecta con la mente la frecuencia es muy tensa cuando la frecuencia es alta cuando ese cuando esa frecuencia eleva cuando esas ondas pasan de una manera rápida y tocan unas frecuencias digamos como una autopista cuando nosotros estamos en un estado de ánimo bueno entonces las frecuencias y las vibraciones tienen que ver con los estados de ánimo vuelve y juega cuatro secretos ocultos en el ADN cuál es tu estado de ánimo hoy mujeres yo les voy a leer algo que encontré aquí que me pareció muy interesante esta mañana que muchachos me levanté a las cuatro de la mañana como les parece que emocionó y hoy fui a piscina eso 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 fui a piscina porque no estaba yendo a piscina muchacha no 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 es que si nos descuidamos nos perdemos mujeres no nos podemos descuidar tenemos que estar atentas mente corazón cuerpo y el alma nosotros habíamos hecho un ejercicio yo tengo un cuerpo y este cuerpo lo tengo que trabajar a nivel energético mi energía mi energía tiene que subir porque o si no yo me voy a quedar en la cama no señor usted se tiene que levantar usted tiene que hacerle ejercicios al cuerpo y decirle me al favor y aquí la que manda soy yo que yo soy la que tengo poder y dominio y se paró de la cama y a las cuatro de la mañana la levanté a esa muchachita porque esa niña fatalitud esa niña del pasado esa niña no quiere que nos demos cuenta que hay unos códigos secretos en el ADN usted sabe que eso usted despierta mi amor usted sabe que eso usted despierta vamos usted despierta usted es una usted es una dura usted sabe que somos nosotras mujeres despiertas ustedes saben que somos nosotras mujeres despiertas pero no no es que no y quien no quiere que seamos despiertas pues yo no sé pero es que la ley hay una ley universal y esa ley es que cuando usted va a hacer un cambio cuando usted va a hacer una reprogramación cuando usted dice voy a hacer un cambio en mi vida y voy a hacer y voy a cambiar mis hábitos y voy a hay una lucha hay una guerra a nivel de energía hay una guerra porque el cerebro reptiliano es muy perezoso y él no quiere esforzarse y él no quiere hacer cambios en su vida pero nosotras vamos a necesitar como decimos nosotros no va a subir esta chaqueta y voy a empezar cada que voy a empezar el verdito video pasa la llamada me interrumpen pero yo tengo más fuerza que la llamada y yo tengo un cuerpo que tengo dominio propio y yo voy a hacerlo porque tengo un propósito muy importante en la vida y ese propósito es encontrar mis talentos y ese propósito es encontrar un sentido a la vida porque si usted no le ve sentido a la vida muchachas ustedes se me van a morir ustedes se van a suicidar ustedes van a decir esto es muy difícil aquí no hay nada sobrenatural yo no veo la salida yo ya voy a tirar otra vez la toalla y no es así hay una hay una salida ¿qué estamos haciendo? educándonos entonces les voy a leer esto que me pareció muy interesante las emociones en el cerebro entonces yo tengo un cuerpo tengo una mente tengo un una un alma tengo el cielo tengo la tierra ¿qué es lo que nosotras tenemos que ir entendiendo? nosotros tenemos que entender esta línea esta línea este punto A que es la cabeza que yo tengo acá tiene que bajar por medio de mi cuerpo por medio del cuerpo la acción es que sí ¿y cómo voy a tomar acción si no tengo energía? ¿y cómo voy a tomar acción? si encuentro interrupciones por todas partes me voy a levantar y está llovinando voy a ir allí y hay tráfico voy a voltear acá y y y no estaba lo que iba a hacer no me contestan el teléfono voy a hacer aquí y y no no la veo o sea por todas partes donde voy a tomar acción nada me sale entonces la pregunta es ¿en qué frecuencia estás vibrando? voy a leerles esto está aquí en la revista de la Universidad de México muchachas este este tema está muy interesante te lo voy a leer se me perdió ok te lo voy a leer dice el cerebro el cerebro está en la revista en la revista ok está en la revista de la Universidad de México y se los voy a leer porque es muy importante es es del doctor Eduardo Calisto dice el cerebro humano es el órgano que genera interpreta e integra las emociones de las más de ochenta mil millones de neuronas que tenemos no todas se encuentran involucradas en procesos emotivos pero sí muchas de ellas el cerebro tiene módulos específicos para iniciar entender categorizar memorizar y entender una emoción las emociones tienen un plan fundamental en la vida ellas con ellas identificamos detonantes para actuar rápidamente ante un estímulo amplifican la memoria modifican el estado de alerta y generan conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de año entonces claro pero pero lo tengo que hacer de una manera consciente porque andaba como que no no conciliaba como que no tenía control porque me me llaman la llamada que vaya que haga y yo digo dios mío yo me voy a enloquecer yo me voy a enloquecer porque es demasiada información o no sé si es que yo tengo como una carga encima no sé yo no he podido levantarme a las 4 de la mañana yo estoy en el club de las 4 de la mañana quien quiere estar en el grupo de las 4 de la mañana miren muchachas yo estoy creando un grupo miren grupo quien quiere estar quien quiere estar en el club o grupo de las 4 de la mañana muchachas a mí ya no me está alcanzando el día ya no me alcanza el día ya el día cuando menos pienso se me acabó y yo digo dios mío que es esto que es esta angustia entonces mi cuerpo está perdiendo y se está tiene unas emociones y eso era lo que les quería hablar miren las emociones las emociones son las que generan conductas para motivar el estado de alerta y generan conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo entonces la frecuencia la vibración tiene que ver con su estado de ánimo lo que pasa es que ahí donde estaba válezle ahora eso queda muy enredado entonces las frecuencias las frecuencias y las vibraciones tienen que ver con tu estado de ánimo la anatomía y el circuito fisiológico y neuroquímico que generan las emociones no se nos puede olvidar que nosotros tenemos una mente este es un código secreto del ADN cuántico si la mente de nosotras no tiene motivación si la mente de nosotras no tiene atención si la mente de nosotras no tiene un propósito muchachas la motivación es la gasolina del cerebro y si esta hija es Julia mente no está motivada y hay que automotivarla porque te tenés que levantar a las 4 de la mañana a qué te vas a levantar a las 4 de la mañana tiene que haber una motivación muy grande para usted levantarse a las 4 de la mañana cuáles son sus talentos luz si usted si usted sabe que tiene un talento pero usted lo tiene que poner a la cómo se llama al servicio del otro pero como usted no cree con el corazón no cree que su talento es necesario y que usted tiene un propósito en la vida porque usted no lo cree con el corazón entonces no conecta y le vale hueva perdón la palabra y le vale pues que me necesita a mí a que me voy a levantar y coge la cobija y se acuesta pero es que hay que trabajar muchísimo ese nivel de frecuencia y ese nivel de vibración y hay que trabajarlo y no se nos puede olvidar que nosotros tenemos una mente que esta mente maneja todo a nivel fisiológico y neuroquímico que genera las emociones es que Dios mío nosotros somos mente nosotros somos cuerpo nosotros somos cuerpo mente somos corazón si nosotras no creemos en nuestro talento ¿sabe por qué usted no se levanta a las 4 de la mañana? porque usted no cree en que usted tiene un talento que puede ayudarle a otras mujeres a levantarse y a pararse de la cama cuando yo digo es que es que esperate un momentico que yo tengo un trabajo muy importante y es parar a luz y es parar a Viviana y es parar a Ana María y es parar a Luisa y es parar a Sandra y me dan el favor y se me paran todas y se levantaron a las 4 de la mañana porque los talentos que ustedes tienen ustedes saben lo que significa desperdiciarlos y desperdiciar esta vida que Dios nos regaló es que Dios mío como yo en que momento dejo que yo me desconecte cuando yo pierdo la fe cuando yo pierdo el creer cuando yo pierdo la esperanza cuando la perdí y me tengo que estar fijando observándome practicando las 9 variables durante todo el día pero no lo que pasa es que esa bendita mente esta cabeza Dios mío es tremenda mire lo va a leer la anatomía y el circuito fisiológico y neuroquímico que generan las emociones gracias al avance técnico en la obtención de imágenes cerebrales y el análisis de algunos estudios especializados como las tomografías actualmente podemos conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emociones entonces las emociones las emociones tienen una anatomía y y un circuito un circuito fisiológico fisiológico y neuroquímico y esa 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 emoción va al cerebro y nos genera unas neurotransmisores que al cuerpo le quitan la energía y nosotros tenemos que activar la energía de manera voluntaria como cuando están los soldados se levantó a las cuatro de la mañana que pereza se levantó usted hace esto y usted le dice al cerebro porque es que usted es inteligente y usted le dice no señorita luz yo tengo un talento yo tengo una yo soy una mujer creativa yo soy una mujer talentosa y yo voy a hacer mi trabajo con mucho cariño y creo que lo que yo voy a hacer lo necesita María Inelda creo que lo que voy a hacer lo necesita luz creo que lo que voy a hacer lo necesita Ana María y entonces la paro de la cama y voy la baño o le me tiro agua en los ojos y la paro a las cuatro de la mañana me paré y resulta que me paré a las cuatro de la mañana y miren lo que encontré gracias a avances científicos en la obtención de imágenes cerebrales y al análisis de algunos estudios especializados como las tomografías actualmente podemos conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emociones escriba eso escriba eso y que tiene que ver eso María Inelda con la frecuencia y la vibración todo todo porque la frecuencia y la vibración dependen de mis emociones todo todo yo quisiera vivir en las altas frecuencias y por allá casi que y sabe dónde está Dios en las altas frecuencias y usted dónde está en las bajas frecuencias usted está en las frecuencias infrarrojas y dónde está Dios en las ultravioletas y como yo subo allá mi amor con el cuerpo con el cuerpo y usted tiene que tener berraquera y tiene que darse palmadas y decir se levantó de la cama qué está haciendo ahí en la cama mirando para el techo ay es que nada me sale ay es que yo voy a salir y el día como está lluvioso pues yo me fui a las 5 de la mañana me levanté a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana me fui con esa lluvia tan horrible y con ese tráfico tan impresionante y ya fui a piscina y tampoco quería hacer el video porque dije ay qué pereza hacer el video no señora va a hacer el video no señora es que lo va a hacer es que aquí no manda usted aquí mando yo ¿cómo me viste ahí luz? saque fuerza saque energía poder poder eso eso pero ahí tiene que haber algo que te estimule y esta mañana me levantaba y yo decía no yo no quiero levantar a las 4 de la mañana porque yo quiero una vida con propósito yo quiero una vida que tenga un para qué y yo me imagino que nosotras nos vamos a ir para ese para ese mastermind y yo me imagino aquí ay esperen a ver a ver vamos a soñar ¿qué pasó María Inmelda? ¿qué pasó con esa con esa ¿dónde está? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? con esas mujeres ¿qué pasó con esas mujeres con tanto talento? mire lo voy a decir una cosa hoy me motivé de esta manera mujeres unidas en la mente de Dios generando cambios en su vida usted sabe qué es que luz genere dinero genere dinero y que les diga a sus hijos muchachos este fin de semana nos vamos para la playa o que usted tenga dinero y diga me voy a comprar un ticket y me voy para Nueva York y me voy a pasar una semana de vacaciones o me voy tengo dinero y me voy una semana para Miami y me voy a pasear donde Luisa o tengo dinero y me voy y me compro un vestido de baño o me voy y me compro eso genera energía eso genera ganas de pararse de la cama pero no entonces mire gracias al avance técnico en la obtención de imágenes cerebrales y en la análisis de algunos estudios especializados como tomografías actualmente podemos conocer el circuito neuronal y fisiológico de las emociones enojarnos llorar sentir asco o reírnos son respuestas que se inician en el sistema límbico están en la mente si nosotros no conocemos cómo funciona la mente entonces la mente manda información manda neuroquímicos al sistema límbico y el sistema límbico manda por todo el sistema nervioso manda neurotransmisores que no nos dejan mover y perdemos energía en el cuerpo y la frecuencia se nos baja a una frecuencia infrarroja y Dios quedó por ahí arriba y Dios dijo y esta muchacha que se hizo se me perdió y no sacó los talentos no hubo poder humano que lo sacara ay mi hija entonces me encanta se mantienen por reverencia de la información esta estructura neuronal crucial es para la memoria y el aprendizaje con los griandios basales el hipocampo y el cerebelo ya me aburrí para posteriormente interpretarse en el giro del círculo y proyectar en regiones neuronales relacionados con la parte ejecutiva superior de la corteza prefrontal ay muchachas es que leer esto no es fácil díganme la tarea mía a las 4 de la mañana yo levantándome a leer esto no es que no es que yo lo hago interesante honestamente entonces la pregunta es yo le hago una pregunta usted se levantaría a las 4 de la mañana a leer este este artículo yo ya a mí ya me dio sueño pero voy a hacer el ejercicio espérenme y vea lo voy a leer y lo sé y se me siente y lo lee bueno listo ya lo va a leer está bien no 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 me no es ok en términos generales y sin llegar a determinismos biológicos las estructuras cerebrales en las que se inician las emociones están involucradas con otras actividades y funciones básicas del sistema nervioso central una de las estructuras más importantes del sistema límbico la amígdala cerebral genera o inicia un proceso emotivo en fórmula inmediata 300 milisegundos este núcleo no tiene mucha memoria en contraste general la conducta de recibir atención o manifestar enojo o asco en paralelo se activan áreas cerebrales relacionadas con la liberación de la dopamina el transmisor más importante para generar una emoción estas áreas son dos núcleos cerebrales el área pigmental ventral y el núcleo acúmbers si la liberación de dopamina sucede de forma abrupta la conducta está relacionada con procesos cognitivos como la ira el enojo o la fúria en cambio si la liberación de dopamina es lenta gradual y desarrolla con niveles de expectativas muy altos entonces las emociones que se generan están en función de obtener una recompensa una motivación felicidad o incluso el llanto es decir que en su origen las emociones comparten áreas cerebrales y el componente neuroquímico cuando la secuencia de activación llega al hipocampo se desarrolla una actividad eléctrica neuronal en trenes de frecuencia que permite incrementar la memoria y el aprendizaje de esta manera la emoción incrementa la tensión y la cognición que nos permite capturar los detalles de nuestros entornos que definitivamente se olvidan cuanto más emocionados más se favorecen los procesos cognitivos de corto plazo menos de cinco segundos después de haberse iniciado la emoción atrapa el cerebro el incremento de la actividad de las estructuras límbicas va disminuyendo la lógica la congruencia y los frenos sociales que se encuentran en la corteza prefrontal la dopamina que incrementa la actividad límbica al mismo tiempo disminuye la función de la parte más inteligente de nuestro cerebro esta paradoja fisiológica neuronal explica por qué conforme más emocionados estamos somos menos racionales o debes cada vez menos las reglas sociales y nos convertimos en individuos irreflexivos una emoción puede darnos vueltas en la cabeza proceso de interpretación de palabras integración de recuerdos y proyección de algunos eventos sociales porque se queda atrapada en los glándulos basales y el cerebelo estructuras cerebrales especializadas en reverbar información la cual hace que el proceso emocional en las primeros cuatro horas se queden nuestras neuronas para activar tensión y en ocasiones obsesión muchachas díganme la verdad les sigo leyendo o ya se durmieron yo creo que ya se durmieron entonces yo le hago una pregunta y mire las emociones son las que generan nuestro nivel de vibración pero como los artículos científicos los artículos de neurocientíficos los artículos neuroquímicos los artículos de fisiología son muy aburridos entonces uno mejor dice a qué mal levanta yo a las cuatro de la mañana a leer ese artículo que no entiendo nada y para qué me sirve y para qué me lo como y entonces qué bobada y entonces todas las princesas que estaban con el ánimo así lleno ya listo volvió y las agarró la depresión volvieron y se metieron debajo de la cobija volvieron y se perdieron y todas las princesas que habían salido se volvieron otra vez brujas malvadas y dice uno ¿por qué? porque resulta que yo tengo una cualidad y es que yo leo eso tan maluco y lo entiendo de una manera tan bacana que lo explico y todas lo entienden de una manera que uno dice wow me cayó el 20 claro sí pero claro es que ese es mi atributo ese es mi talento pero como yo lo hago fácil mi cerebro se desensibiliza y cree que como es tan fácil no vale la pena ¿cómo que no va a valer la pena? vea usted quiere que yo lea que le lea este artículo y se lo explique mañana a los colombianos y a los paisas ¿sí o no? ¿me van a dejar de tarea eso? ¿o no? porque la frecuencia tiene que ver con las emociones tiene que ver con la mente y tenemos que devolvernos a los cuatro códigos secretos del ADN y tenemos que devolvernos a esto usted tiene una mente la mente de Dios el cielo lo que es esta parte de arriba estas son altas frecuencias y en las altas frecuencias se lo acabo de decir el doctor Calixto no yo que no soy yo la que estoy hablando sino el doctor Calixto acaba de decir ¿quiere que le vuelva y le lea? muchachas díganme la verdad yo le sigo leyendo eso o quiere que se lo explique a los paisas ah pero si no me contestan entonces ¿qué hago? pues yo no sé si me están hablando o no me están hablando miren lo que miren lo que leía acá vea dice las emociones es que hay una hay una hay una parte donde lo que dice es se lo se lo se lo pongo en mis en mis palabras es que cuando usted tiene rabia cuando usted está enojada cuando usted está así furiosa usted libera dopamina pero en unas frecuencias que son así como de picos y entonces la dopamina se dispara y le tapa el área cognitiva del cerebro que es donde usted razona y donde está la mente de Dios pero cuando usted tiene amor usted también libera dopamina pero en unas ondas y en una frecuencia más lenta o sea no es así tan en picos así desesperadas sino que vienen en unas ondas más tranquilas y ahí es donde viene la capacidad para razonar para pensar para legislar para tener dominio propio y para decir un momentico que aquí la que manda soy yo y este cuerpo lo voy a manejar yo y no me voy a dejar dominar de esta emoción y voy a volver a elevar mi energía y vuelvo y respiro y entiendo cómo manejo y cómo funciona la mente a nivel que es muy importante anóteme esto por favor las emociones tienen una anatomía y un circuito fisiológico y neuro y neuroquímico entonces usted aprende que la mente tiene un circuito fisiológico y neuroquímico y esa y esa mente genera unas emociones y nosotros tenemos un sistema donde todos esos neurotransmisores como la dopamina se libera y cuando se libera en picos le tapa el área cognitiva que es el área donde usted razona y donde usted piensa y donde usted piensa es la mente donde está Dios que Dios está por aquí más arribita o sea estoy hablando del cerebro como lo entiendo yo a lo paisa entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente muchachas como tenemos que entender qué es frecuencia qué es vibración y cómo nuestras emociones dependiendo de la emoción que tenga dependiendo de esa emoción nosotros estamos en esa frecuencia entonces la pregunta es ¿dónde están esos sueños que nos vamos a ver en Santa Marta? ¿Usted cree que una persona con rabia una persona con depresión va a creer en este sueño? No cree no cree no le ve sentido y como no le ve sentido ¿y para qué vamos por allá? Mujeres unidas en la mente de Dios generando cambios en sus vidas ¿y sabe quién se beneficia? Se benefician sus hijos ¿y sabe quién se beneficia? Se beneficia la humanidad ¿y sabe quién se beneficia? Se beneficia usted ¿y sabe quién se beneficia? Se beneficia toda su tiene un impacto en la humanidad porque se beneficia su generación se va a beneficiar todos los que nacen después de usted se va a beneficiar mucha gente pero ¿sabe también quién se beneficia? ¿quién se perjudica? Si usted no se para de esa depresión se perjudica también su familia porque resulta que tengo un chisme ¿quieren chisme? ¿o no quieren chisme? muchachas tengo un chisme más bueno chisme ¿qué pasa? ¿qué pasa si me suicido? ¿se ha pensado en eso Marimilda? no, yo no he pensado en eso pero tengo mucha gente que ha pensado en eso y tienen la 101 forma de suicidarse y dice ¡ay qué pereza! ¡qué jartera! ¿qué sentido tiene la vida? ¿sabe qué pasa? resulta que cuando usted se muere mire nosotros tenemos un privilegio muy grande y es que tenemos este cuerpo para que trabaje la mente para que trabaje el alma para que tengamos y podamos poner al servicio de la humanidad nuestros talentos y nuestra creatividad como la tiene Luz como la tiene Viviana como la tiene Ana María y como la tiene Luisa y como la tiene cada uno de ustedes pero resulta que ustedes dicen que este cuerpo no sirve para nada y que los talentos que ustedes tienen a nadie le sirve y lo mismo que yo y todas caemos en el estado de depresión y nos tiramos al abismo y resulta que la mente la mente el espíritu y el alma quedan dispersos la energía queda dispersa en el espacio porque la información no se pierde y entonces esta información queda como cuando uno dice ¡ay! me quedé sin cuerpo y ahora ¿qué voy a hacer? ¿ahora qué voy a hacer? como yo no aproveché la única oportunidad que tuve de llevar y de poner al servicio de la humanidad mis talentos muchachas de verdad que esta mañana yo decía no no ¿sabes qué? mejor mejor yo me voy a levantar a las 4 de la mañana y yo y mi jefe es el tiempo mi jefe es el tiempo porque mi mi tiempo en esta tierra es cortito y y yo necesito poner al servicio de la humanidad o al menos de mi digamos de las mujeres que quiero con las que quiero trabajar y yo si quiero ir a este mastermind y yo si quiero hacer posible que las mujeres sanen su árbol y yo si quiero hacer posible que las mujeres tengan el talento y si a mí me toca y yo decía ¡ay bueno! ¿y yo para qué quiero dinero? ¿cómo que para qué? para decirle Luz ¿cuál es su talento? vamos a trabajar vea le pago 200 a Luz Ana María ¿cuál es su talento? vea tenga le pago Ana María su talento Luis ¿y cuál es su talento? vea le pago su talento y qué bacanería ¿no? muy bacano ¿no le parece muy chévere? ¿cómo que para qué dinero? ¿cómo que para qué dinero? para poderte pagar el talento que tienes ¿te imaginas la ya Luis organizando ese evento y aquí con la alfombra roja y todas con ese vestido blanco y con la graduación y Luisa que es la organizadora de los eventos y Luz organizando y dándonos clase allá de ejercicios y la otra haciendo no esa maravilla de mujeres con talentos y a Sandra con ese talento es que todas ustedes tienen unos talentos que Dios mío ilumíname señor señor ayúdame para que nosotros podamos creer en que tenemos unos talentos en que nosotros tenemos que mujeres unidas en la mente de Dios vamos a generar cambios en nuestro ADN y estoy y les estaba leyendo las emociones generan las frecuencias y la vibración está en las emociones lo que pasa es que la frecuencia no la vemos pero existen frecuencias como estás vibrando en que frecuencia estás vibrando y es necesario activarla por favor para poder que el universo nos entregue energías bueno muchachas tenía un chisme pero como nadie me dijo chisme entonces mañana les cuento el chisme ya se me acabó el tiempo llegó mi jefe chao